No fear Así ha amanecido hoy en Logroño, tal y como vemos en este timelapse de Meteo Sojuela. Si nos fijamos en el mapa isobárico, observamos altas presiones sobre la península. Hoy jueves en La Rioja tenemos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Las temperaturas con cambios ligeros y vientos flojos. El viernes será una jornada con cielos poco nubosos. Por la tarde aumentará la nubosidad. Las temperaturas mínimas irán en ascenso y las máximas en descenso. Vientos del norte y noroeste que aumentarán la intensidad en las horas centrales del día. Y por último, como cada día, completamos la información meteorológica con las imágenes que nos remiten los colaboradores del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!